formación familiar. En las demás asignaturas sus notas oscilan entre notable y aprobado, salvo en literatura, donde tendrá que recurrir a septiembre. A las materias propias del colegio, Monse añade estudios de solfeo y piano que ese año termina con sendos sobresalientes y una distinción especial. Una actividad que organizan algunas profesoras de las damas negras en entusiasma a Monse, la catequesis en un suburbio de Barcelona. Monse acude muchos domingos con juguetes, libros y golosinas para las niñas. La vida en el hogar de los Grases transcurre como en la de cualquier otra familia de la época. El día comienza con el ajetreo matutino para ir al colegio o a la oficina. Después Manolita aprovecha la tranquilidad de la casa para realizar las tareas domésticas sin descuidar la misa diaria. Tras el jolgorio familiar de la hora de comer, vuelve el silencio. A las cinco y media se acaba la pan. Merienda, deberes, juegos, risas, cena, rezos y a dormir. Solo entonces Manuel y Manolita disfrutan de un momento tranquilo para intercambiar impresiones sobre el día. Por entonces se instituyen lo que ellos llaman el Consejo Familiar, reunión en la que los hermanos mayores y los padres cambian opiniones sobre algunos aspectos del funcionamiento de la casa. Es en esta época cuando se produce la quiebra del almacén de maquinaria de Manuel Grases. Esta crisis llevará a Manolita a tener que prescindir de la ayuda de una persona para las tareas domésticas. También se verán obligados a vender el coche. Fueron unos años marcados por la austeridad, pero que enseñaron a los niños a valorar las cosas en su medida. Por aquellos años un grupo de mujeres jóvenes se traslada a vivir a un piso en la calle Montaner, muy cerca de la plaza de Adriano. Es el nacimiento de Yard, un centro llevado por mujeres del Opus Dei que ofrecía diversas actividades para chicas jóvenes. Pepa Castelló nos habla de esa época desde su residencia en Italia donde vive hace décadas. Y era un pisito pequeño porque era al inicio, a los principios de Barcelona, ¿no? Y allí venían muchas chicas también para la formación espiritual que el Opus Dei da. Íbamos muchas chicas allá, que era un piso en la calle Montaner muy pequeño. Y íbamos fundamentalmente a recibir medios de formación que daba el Opus Dei allí. Como era un sitio muy pequeño, pues las pocas habitaciones que existían siempre estaban dinísimas. El laboratorio se usaba para muchas actividades, vamos, meditaciones, distintos grupos. La vida de Yard en estos comienzos no es fácil. Y estas mujeres que empiezan la labor del Opus Dei en Barcelona, pasan muchas penurias. Si bien las chicas que acuden por allí no advierten todas las dificultades. Bueno, pensaban hacer un regalo que nos iría bien. Me dice, ¿sabes qué? Una fiesta de Navidad, lo que nos iría bien. Pensaba, pues, no, de pernadal, de torrón, champán y tal. Sí, pero íbamos a contarla juntas. Entonces nos dirigimos a las jonesas y ella, tantos de arroz, tantas judías, chocolate, galletas. No era la típica fiesta de Navidad, sino era probar la despensa de elementos, pero más, vamos, imaginaos lo que es, ¿no? Los Grases sienten cada vez más profundas sus raíces cristianas. Por eso cuando Manuel conoce el Opus Dei, se siente atraído por esa forma de vivir la vocación cristiana. Al poco tiempo Manuel Grases pide la admisión como miembro supernumerario de esta institución de la iglesia. Lo que Manuel cuenta, Manolita, empuja a esta a tratar con algunas mujeres del Opus Dei y a asistir a un retiro espiritual. Más tarde, también Manolita solicitará formar parte de la obra. Los veraneos de la familia Grases se centran en Sheba, un pueblo al sur de la Sierra del Monseni, donde alquilan un caserón llamado Villa Josefa. Los hijos de los veraneantes se reúnen en grandes pandillas. Las amistades que se establecían eran fuertes y se mantenían de año en año. Monse es una más en la pandilla de Sheba. Era una persona natural y normal, ¿no? Corriente. Como otra de las personas del, ¿cómo se llama? Del grupo, como otra de las chicas y los chicos del grupo, ¿no? No se diferenciaba a, vamos, a algo que llamase la atención. Monse era una chica muy guapa, una chica guapa, una chica atractiva, simpática. Los largos veranos en Sheba son para Monse tiempo para practicar deporte, realizar excursiones por los montes cercanos, participar en juegos y vivir otras pequeñas aventuras de infancia y adolescencia. Luego también nos gustaba mucho subir al campanario de Sheba, que era toda una aventura. Todos los días la pandilla se reúne en la iglesia para escuchar la misa de 8 de la mañana. Después, en lo que humorísticamente llaman la sobremisa, planifican lo que van a hacer a lo largo del día. Algunas veces, como el día de la fiesta mayor de Sheba, la diversión pasa por las sardanas que tanto gusta de bailar, Monse. Pero quizá uno de los mayores atractivos de Sheba lo constituye la gran compañía titular de teatro de Sheba, formada por los hijos de los veraneantes y que representaba obras a beneficio de la parroquia. A comienzos del curso 54-55, Manolita decide llevar a su hija Monse a hallar. Monse tiene 13 años y es la primera vez que va por allí. Aquel día lo pasó muy bien y cuando su madre se marcha, Monse se queda ayudando a colgar unos cuadros. Así empezó a venir Monse, ¿no? Cuando se marchó por ese día, después me llamó su madre porque era muy contenta, porque era muy contenta, porque era muy contenta, ¿no? Y me llamó dándome esta noticia, ¿no? Que Monse estaba muy contenta de la casa. A partir de entonces, Monse continuó yendo por Yar sobre todo los sábados. Allí oye hablar de santificar el estudio de amor a la Virgen, de oración y apostolado, de virtudes humanas. Así su corazón se va llenando de ideales nobres y altos y de amor a los demás. También conoce a muchas chicas de su edad con las que coincide en gustos y aficiones. Yo creo que es fundamentalmente que las dos conectamos muy bien con el tema deporte. A ella le gustaba mucho el baloncesto, yo hacía otro deporte que siempre me tomaba el pelo diciendo que el balón no era fácil. Pero sí que a raíz de esto, pues teníamos nuestra amistad, a raíz de esto, pues me parecía una persona muy dinámica, muy alegre, con un genio muy vivo, que a mí eso personalmente me atraía y teníamos muchos ratos de conversación, me lo hacía pasar muy bien, francamente bien, y yo creo que a ella también. A los pocos meses de comenzar a jugar en el equipo de tenis del club arcino, se le diagnosticó una enfermedad del duodeno que le obliga a dejar este deporte. Una vez más, sus deseos se veían incumplidos, y una vez más, ni una palabra de queja. Una de las noticias que mayor alegría produjo a Monse fue la decisión de su hermano Enrique de ser sacerdote. Su mejor amiga, Ana María Subiol, ya fallecida, recuerda cómo Monse hablaba de su hermano con cariño y admiración, y cómo al comunicarle a ella la noticia le dio un abrazo y se le saltaron las láctimas de alegría. En noviembre de 1956, Monse decidió asistir a un curso de retiro en Casteldaura, centro de retiros y convivencias del Opus Dei. Ya antes le habían propuesto acudir a alguno, idea que Monse había rechazado. Para Monse, esta experiencia supuso un fuerte impulso espiritual. Poco a poco, sintió más de cerca la labor de la obra hasta el punto de que sus amigas, le preguntaban si no tendría vocación, a lo que ella siempre respondía de forma negativa. Al año siguiente, con 16 años, Monse acude a su segundo curso de retiro. Al llegar a Casteldaura, ella y Ana María Subiol entre risas, se dedican a saltar encima de las camas en busca de la más blanda. El resultado fue una camarota. Sin embargo, durante estos días de oración, Monse intuye que tal vez, Dios quiera algo más de ella. Monse ya no era una niña que reaccionara de modo y reflexivo ante los problemas que se encontraba. Era una persona que empezaba a ver en los demás almas a las que comprender. Yo estaba ante una postura de reacción contraria. No tenía ninguna simpatía ni quería saber nada con el Opus Dei. ¿Por qué? Porque mi hermana era del Opus Dei, mi padre también del Opus Dei, y yo ya tenía suficiente. Entonces encontré, cuando llegó Monse, una más a la que yo me podía meter con una comunicación ofensiva por mi parte.